Poco más de 10.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca se perdieron en Arequipa y Tacna en las últimas semanas. De acuerdo a la información de la República, más de 9.000 dosis se vencieron y menos de 1.000 aún no fueron aplicadas. Según los datos proporcionados por Giovanna Valdivia, Coordinadora General de Inmunización de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la región recibió aproximadamente 60.000 dosis semanas atrás. No obstante, el 25% de ellas fueron retornadas a Lima porque logísticamente comprobaron que no podrían ser aplicadas a la población. Por este motivo, el departamento se quedó únicamente con 45.000 dosis. Pese a ello, 9.000 nunca fueron inoculadas, pues el plazo máximo para hacerlo vencía el pasado 28 de febrero. Ahora, este lote de vacunas tendrá que ser retornado a la capital, al igual que alrededor de menos de 1.000 dosis de la región Tacna. Si bien en Arequipa se confirmó que se puso en práctica el protocolo de factor pérdida, es preciso mencionar que no surtió el efecto esperado, pues cerca del 15% de los fármacos que llegaron originalmente al departamento de salud se perdieron por completo. Si deseas conocer más información, visita vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales.